¡Cata es! ¡Ju, jui, jui! ¡Ju, jui, jui! ¡Yo! Ok, ok ¡Ju, jui! ¡Ju, jui! ¡Él no me puede ser el amor! Es más, cuando entro en la base, sal y gano Me quieren dar mal la entrada, hermano Pero si me dan la base entro como Sergio Rago No puedes ni rapear, no canto en el track Ese rapero sea la pete Le tiro preguntas y no mal que no conteste Te le tiro el beat de J.D.Lass y lo fluye este No me sirve, no me sema, no se leva Lo mío es muy más bueno que el seguro suena nega Ey, ey, me sentiste sujetarme Y ahora te llevas la paliza por subestimarme Y no me sirve, no me sirve, nega Ponte mi fluidez en el R.A.P. Vuela, ¿de qué me sirve este que me da escuela? Si contra mí, perdió en la vida Ey, 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 ¿qué pasa? De un ruido desde España Desde España, dice Ey, 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 ey Cuidado que el sitio no pase, mira como yo saqué el verano Pensalo en el invierno y lo convierte en verano Maldito necio, dice que eres Sergio Rago Tenía la copa y se le escapó de las manos Y todo lo que desplomo te desplono Mira como pisa en el ambiente Claro que tan nuevo te respeta Porque tengo la receta Viene desde el reconecta Pa' que reconectara la gente Salen el ambiente, sé que te pente, sé que te pente Ven que estos rappers no pueden joderme Tengo estudios, tengo como un anti de estudios No siguen a cruzar el mundo A mí me llaman Julio Pérez Dime que cojones quieres verme Si tú no sales inmune Tú viniste a verme Me llego en los perfumes Me confumes con la gente Yo salgo inmune, salgo de un lunes, un viernes Tres, dos, uno Tres, dos, uno Si no la digan, a mí no me interesa, no sé lo que no entendés Vos ahí me ganaste, te parte, no me entendés Lo tuyo lo hace cualquiera, pero esto vos no lo hacés No importa lo que más necesitan, ¿qué me haces? Me importa un carajo, lo que me digan ustedes Me cuentan historias que ni me duelen Julio Vete, escribiendo en un cuaderno, yo te pinto las paredes Que hagas miedo, sí, sí, el vaporzú Que viene desde el norte y del sur Fíjate que nosotros no nos anotamos nunca la región Pero en la ponte de la zona, los primeros de mi crimen ¡Aplausos, gente! Un aplauso para los hermanos Jura de la lista de la cuenta de 3, 2, 1 Pasa R.C.